En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas para que conozcas el trabajo de tus representantes. Se desarrolló en la Cámara de Diputados la primera jornada de las infancias. Fue por impulso de la diputada Laura Balzels Miró del Bloque del PRO. Es una jornada realizada y pensada en el Día Internacional de los Derechos del Niño o Niña Adolescente, que es el 20 de noviembre. Es una jornada de trabajo, de labor, de debate, de opinión. Vamos a poner sobre la mesa aquellos derechos de los niños que están vulnerados y vamos a poner sobre la mesa también y vamos a aportar diferentes formas de abordar esta vulneración de derechos. Participaron miembros de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil con el objetivo de poner en común visiones para garantizar los derechos de niños y niñas. Nos acompañan personas, funcionarios de los distintos poderes del judicial, del ejecutivo, del legislativo. Y papás y mamás, distintas ONG, fundaciones. Por eso es el poner sobre la mesa las ideas de todos y de cada uno de los miembros de esta sociedad que somos quienes debemos proteger y cuidar y respetar los derechos de nuestros niños. La Convención de los Derechos del Niño se aprobó el 20 de noviembre de 1989 con el fin de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Que es el derecho a la vida, a su identidad, a vivir en libertad, a no trabajar, a jugar, a la escolaridad, a tener agua potable, a poder salir a pasear en un lugar libre, en un ambiente sin contaminación. Y por supuesto gozar siempre de buena salud y del respeto del otro. La meta principal de la jornada es lograr articular políticas públicas para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Justamente, es lo que queremos. Que surja acá alguna política pública específica, que sea para sostenerla y mantenerla en el tiempo o quizás algún plan, algún programa que sea de beneficio para todos nuestros niños, niñas, los adolescentes, los jóvenes que también tanto nos necesitan. Podés saber más sobre el trabajo de la Cámara de Diputados de Mendoza en Facebook como Diputados Mendoza y en Instagram y Twitter como Diputados MZA.